Una rolita que sonó aquí en Tijuana Inspiración del compa Chente Nos la vamos a aventar live porque es una piñata Pero hay uno para que conozcan Una de mis rolitas Ánimo pues que suene Y estas son las mudas parientes Y claro que si del compa Chente Si quieres ir a bailar A las mulas desechente Ponte vueltas pantalón Vámonos para el con con ¿Qué te parece? Fine, fine, fine Very good, very good, very good Very, very, very good Pajarito, pajarito ¿Por qué estás tan grandotote? Es que no soy pajarito Soy un pinche guajolote ¿Qué te parece? Fine, fine, fine Very good, very good, very good Very, very, very good Y esas son las mulas de Moreno, pariente Y arriba Tijuana porque de aquí son hoy Así es Caminando por la calle se movió una alcantarilla Me asume por la rendija y eran las tortugas ninjas ¿Qué te parece? Fine, fine, fine Very good, very good, very good Very, very good En la punta de aquel cerro tengo una adaga clavada Con la punta saco pedos y con la otra la cagada ¿Qué te parece? Fine, fine, fine Very good, very good, very good Very, very good Y sigue en las mulas, oiga A decirlo del compa Cuando yo estaba chiquito no tenía ni un pelito Ahora que estoy girando sostenme los peinos de librito ¿Qué te parece? Fine, fine, fine Very good, very good, very good Very, very good Y zapatele, pariente Del cielo cae un pañuelo repleto de campamocha Como quieras que te quiera Si te apesta la pan Que te pare Fine, fine, fine Very good, very good, very good Very, very good Y así se las mulas Que me cojo el chén Y dice, pariente Ay, para los novios hoy nomás, dice Cuando tú estabas bien fea No te daba ni un besito Ahora que tú estás re buena Te lampo hasta el asterisco ¿Qué te parece? Fine, fine, fine Very good, very good, very good Hey, 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 hey Un pajarito al volar Se metió en un convento La monjita risa y risa con el pajarito adentro ¿Qué te parece? Fine, fine, fine Very good, very good, very good Very, very good, very good Una vieja muy viejita recargada en la pared Como estaba jorobada no se lo podía meter ¿Qué te parece? Fine, fine, fine Very good, very good, very good Y ahora sí ya me despido Ya termine de cantar Raquete fiel, compachente Un compita bien puñal ¿Qué te parece? Fine, fine, fine Very good, very good, very good Very, very, very good Uh, uh Hey, hey, hey Pa' que no se sientan y sigan bailando Pa' que no se sientan y sigan bailando ¿Qué te parece? Perdón, ¿qué te parece?